Estamos en Centro Óptico Lucero, Marconi 28, en pleno centro de la ciudad de Villa Mercedes. Y estamos con Romina, quien es ella, quien está aquí todos los días, que los atiende. Y bueno, para preguntarle qué está ofreciendo Centro Óptico Lucero. Bueno, Romina, muchas gracias. Hola, buen día. Y la variedad que tienen aquí, contame, ¿qué están ofreciendo? Mirá, acá podés encontrar anteojos de sol, anteojos recetados, anteojos de sol con receta, que también se pueden hacer ahora que se viene el verano. Tenés prótesis oculares, todo lo que sea arreglos de anteojos que se hayan rotos. Tenés una gran variedad de cosas, todo lo que sea relacionado con la vista, lo podemos encontrar acá. Bueno, lógicamente la persona que va al oculista, la receta en anteojos, ¿cierto? Viene con la receta. Exacto. Y en base a la receta se le arma el presupuesto de acuerdo a lo que necesite, porque, digamos, hay aumentos elevados, que vienen cristales especiales para menor espesor. Claro. Digamos, son todos presupuestos personalizados, de acuerdo a la necesidad del paciente. Claro, depende también el aumento, digamos, en la televisión, en el vidrio. Exacto, tal cual. Y todo lo demás, ¿cierto? Sí. El tema de los armazones. Armazones tenés de distintos tipos, para los distintos gustos, vienen para los niños, que son marcos flexibles. Que, viste, por ahí los chicos no saben darle el cuidado, vienen los cristales antirraya, digamos, todo ideal para que le duren un poco más, que por ahí duran menos que el anteojo de un grande, ¿no? Bueno, ahí tocaste un temita que es el tema de los anteojos de los niños. Eso. Que por allí está de moda, anteojos de armazones con colores. Claro, sí. Por allí, algún verde, etcétera. Es lo que piden los chicos, con dibujitos de colores. Los que usan los grandes, pero para chiquitos, que es lo que piden. Bueno, ahora, enfócame ahí, en ese sector. Bueno, ahí, ¿qué tenemos? Ahí tenés todo lo que es la línea de receta. Ves que se ven varios colores, porque se usa tanto para grandes como para chicos. Tenés los de pasta, que son los gruesos, que es la moda de ahora. Vienen muchos con colores, patillas con detalles. Entonces, si no, también podés tener la gente que por ahí se queda por el anteojo clásico para que no se le pase de moda, digamos, que son los metálicos. O alguien que no quiere que se le noten en la cara, que por ahí no le gusta usar anteojos. Sí, sí, sí. Tenés, digamos, clásicos y moda para los dos gustos, digamos. Perfecto. Obviamente, el que ha usado clásico toda la vida, él no lo cambia. Sí. O el que no quiere usar anteojos, se tira más por el lado de los finitos, que no se notan en la cara, digamos. Claro, ah, también están en eso. Y hay bastante gente que no le gusta el uso del anteojo, pero lo necesita igual. Claro. Bueno, a ver, me pongo así, para esta parte, anteojos de sol, más allá de que estamos en la extensión de invierno, pero el solcito de vez en cuando aparece, ¿sí? Y cuando aparece, hay que ponerse anteojos de sol. Exacto. Y no cualquier anteojo de sol. Y no. Los que se venden en ópticas, en cualquier óptica, vas a encontrar anteojos con el filtro V400, que es la protección que se necesita para que no te hagan mal los rayos en la vista. Contribuía, exacto. Porque te pueden generar a largo plazo la conocida catarata, que eso la única solución es la cirugía, ¿no? Y todo por los filtros que no se usan. Claro, el comprarse anteojos en la calle, anteojos que no son convenientes, serán baratos, todo lo que sea, pero después de ser larga, la vista se daña. Vienen las consecuencias. Se daña, claro. Al cual. Exactamente. Y, bueno, para elegir, ¿sí? Para hombres, mujeres. También. Me gusta. Variedad de colores. Ahora es que se usan los vidrios espejados de colores. ¿Cuáles son los que más te piden? Y los que más piden son los cuadrados, como los que vimos de receta, pero para sol. Esto es así, los cuadraditos o los espejados de colores. O los espejados de colores. Exacto. Que ahora ya para fines de agosto, principio de septiembre, empieza la temporada y llega todo lo nuevo del verano. Exacto. Perfecto. Ahí está como para venir acá y llevarse un buen anteojo para lo que va a ser ya cuando comience el veraní. El verano, el calorcito. O la primavera también, ¿sí? La primavera también. Por eso te decía. La primavera también va a operar hasta diciembre. Y ya en septiembre ya tenemos el calorcito y el solcito que está así a pleno. Bueno, está en el Marconi 28. Marconi 28. De lunes a sábado. Por la mañana y por la tarde. Perfecto. Recibís... Todas las tarjetas, las obras sociales. Tenemos el plan de 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa y Master del gobierno. Así que tienen... Y algún, por ejemplo, que vengan con algún tipo de, no sé, pedido por el médico, algún vidrio en especial, ustedes igual, en el caso de que en un momento no lo tengan, lo consiguen en un momento. Sí, exacto. Sí, todo tipo de cristales. Manejamos todas las fábricas que hay de cristales. Ah, eso es todo. Así que, vidrios especiales, como te decía, menor espesor, tratamientos antirreflejos, que por ahí hay ciertas marcas que son las recomendadas por los médicos, que también las trabajamos. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí está, no te olvides. Entonces, venite Marconi 28, Centro Óptico Lucero. ¿Sí? Te va a atender Romina todos los días, de lunes a sábado, tanto por la mañana como por la tarde. Bueno, Romina, muchísimas gracias. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes.